Bueno, mira, nosotros la verdad que estamos muy complicados con el tema de la danza en la parte económica más que todo, porque bueno, somos de las últimas actividades y de los últimos trabajos que vamos a arrancar junto con el tema del gimnasio porque somos los que estamos trabajando con mucha gente a la misma vez entonces bueno, a nosotros de forma económica se nos complica mucho pero de forma artística dentro de todo la vamos manejando porque siempre armamos actividades, siempre mandamos videos y yo sí nos tuvimos que amoldar el tema de la clase virtual empezar a manejar bien las herramientas, como volver a aprender de vuelta así que bueno, algunas cosas resultan positivas y otras no, como a todo el mundo esto es nuevo para todo, así que como que revolver a aprender Fue difícil un poco hacer todo virtual porque tenés que elaborar lo que son las charlas por ahí no mucho baile, porque no puede haber parejas juntas y qué cantidad de alumnos, bueno, están compartiendo con vos Mira, al primer momento fue difícil, fue difícil sí porque uno también tenía la expectativa de que esto pasara rápido, más allá de que venían noticias de Europa que tuvieron mucho tiempo, pero uno siempre tenía la expectativa de pasar rápido entonces fue medio relajado el comienzo, pero una vez que se extendió demasiado y sí, tuvimos que ponernos a estudiar de vuelta y estudiaron más todas las herramientas nuevas, lo que es Instagram, Facebook, hubo videollamada, el Zoom, que ahora la mayoría lo usa y bueno, también contrastar con las actividades de los chicos porque los chicos también tenían sus clases de la escuela en casa y no era lo mismo tener las clases de la escuela en la escuela que tenés un docente que también en casa, que están los padres yo también soy padre y es complicado, no es fácil entonces medio como que se contrastaba y es difícil y por ahí los chicos no tienen los mismos ánimos obviamente nosotros tampoco y nosotros justamente el folclore se trabaja de apareja así que también era otro tema para tratar así que bueno, con lo que podíamos hacemos y bueno, tratar de la gente más grande o los que estamos recibiendo en el Profe ahora este año si se puede, si se puede, trabajar la parte más sería teórica, viste, de la parte de la danza o la parte de historia de la danza así bueno, más o menos trabajando en eso como se puede El tema Johnny es no decaer porque bueno, sabemos que es una situación muy complicada, especialmente en lo económico para ustedes, pero no decaer y cuando esto pase, si Dios quiere en el transcurso del año nuevamente se vuelva a comenzar o reacomonzar reacomodarse nuevamente para poder hacer algo que tanto les guste y que además es un sustento diario para ustedes los profes Sí, sí, obviamente encima ponerle yo y bueno, también ponerle Max y Johanna que somos los que yo ahora conozco medio como que apostamos muchísimo en nuestras vidas dar clase vivir de dar clase y no tener otro trabajo paralelo para poder dar el 100% Claro que en un día en un año normal para nosotros es sumamente beneficioso económicamente y obviamente artísticamente y con el cariño que lo tiene la gente pero en este momento uno duda también en ese momento en estos momentos si hice bien en apostar el 100% pero bueno son circunstancias que van pasando está como más relajada de la costa sé que vamos a ser de las últimas actividades que vamos a arrancar pero eso no quiere decir que estamos quietos estamos tratando con lo que podemos movernos y bueno tratar de buscar las opciones para ser mejor bueno ahora gracias a Dios ahí en la municipalidad arrancar los talleres municipales de forma online también así que como yo estoy a cargo con Maxi del Recreando Corazones estamos trabajando con eso así que bueno dentro de todo un sustento económico viene un poquito de esa parte pero bueno viste es como te digo es pelearla y esperaste que salgamos para volver a apostar de vuelta obviamente obviamente